desde la tecnología. ¿Por qué? Porque es el Motorola One Action y hace una cosa que ningún teléfono en el mundo hace. A ver. Cuando tú pones video, te lo paso. Ajá. Si sostienes el teléfono en formato vertical, la cámara de video permanece horizontal. Ah, que entendí. Esto no pasa con mi iPhone, por ejemplo. Exactamente. Si yo lo dejo así, se graba. Ah. Se graba en vertical, pero le tienes que dar la vuelta para grabar en horizontal. Exactamente. Y aquí no. Exactamente. Entonces, graba de esta forma. Oye, está buenísimo. Padrísimo. Es un teléfono que está enfocado sobre todo en lo que es la cámara. Tiene triple cámara. Una de ellas es la de video. Pero la tendencia ya, la otra nos dijiste, la tendencia ya nada más va a ser una cámara. No, no, no. O sigue habiendo una tendencia así. Sí, porque no es nada más de que sea una cámara, sino una cámara es para el video, la otra cámara es para, es un gran angular, incluso tiene un ángulo muy grande que no podemos ver en otras. Ajá. Y tiene otra para profundidad de campo, es decir, pues cada una de las cámaras cumple una función. Ahí están enseñando lo que nos enseñaste tú. Exactamente. Como lo acuestas y, ajá. Y podemos verlo, y como tiene lo de las tres cámaras, ¿no? Es el primero en la industria con una cámara de acción de ángulo ultra amplio. ¿La batería? Todo el día. Todo el día te dura la batería. Pantalla Cinema Vision de 21.9 es una pantalla muy larga, es decir, como que es más estrecha que las demás, pero tiene el formato tele, perdón, cinematográfico de 21.9 con Full HD Plus de 6.3 pulgadas. Es un equipo de 128 GB de almacenamiento y tienen en tres colores, blanco, gris y vintage. Ese está bonito. Ese modelo está muy bonito, ¿eh? Sí, está muy padre. ¿Y cuánto crees que cuesta este teléfono? No tengo la menor idea. 8 mil pesos. Ah, mira, vaya. No es poco dinero. Sí, no, no es barato. No es poco dinero, pero para el mercado y para el valor de los teléfonos es un gran precio. Exactamente, un gran precio y sobre todo para... ¿Costo o beneficio? Muchísimo, muchísimo, sobre todo porque son teléfonos ya totalmente enfocados a lo que la gente más le gusta, que es tomar fotos, tomar video, tomar imágenes de sus vacaciones. Nos dice un amigo que ahora venden cámaras con teléfono. Ya no importa, el teléfono ya no sirve ni siquiera para hablar. Al paso que vamos, sí, sobre todo no le marques en Millennial porque no te contesta, mejor ponle un mensajito. Sí, un mensaje. Pero ahí está la nueva línea presentada a nivel mundial el día viernes y bueno, pues ya está la venta sobre todo en las tiendas. Estos salen por lo general, no son como los anuncios de los demás, de Samsung o de Apple que primero salen en mercados grandes y llegan a México uno o dos meses después. Estos salen casi siempre a nivel mundial en todos los mercados, ¿no? En todos los mercados y ha habido ocasiones en que México es el primer mercado donde sale para que ya salgan los demás. ¿Por qué? Porque el tipo de teléfonos, el tipo de público que va dirigido son teléfonos donde más vende la marca. Es decir, Motorola, para ellos el mercado mexicano representa un gran mercado. ¿Por qué? Pues porque muchísima gente los compra. Claro. Por sus características en comparación con su precio. ¿Cómo ves? Muy bien, interesante y pues sigo, sigo, me sigue maravillando el tema de la competencia que hay entre los desarrolladores de teléfonos móviles en el mercado, en un mercado que es muy competido por dos grandes, Samsung y Apple, pero que abajo de ellos y no por que sean menos, pero sí, sigue habiendo una competencia por ese tercer sitio en Motorola, en Huawei, en otras tantas marcas, ¿no? Ahí van. Oye, y también me llamó mucho la atención esta misma semana Uber anunció la llegada de su desarrollo de bicicletas. ¡Qué bien, eh! Pues ahí está. Me entusiasma eso y me entusiasma que Uber entienda el mercado. Exactamente, se llama Jump, la alternativa, era una startup que compró obviamente Uber y ya está disponible si ustedes tienen la aplicación de Uber. Yo ya vi bicicletas en la Ciudad de México de estas. Sí, yo también. Yo ya vi varias y no pocas, ¿eh? Varias. Sobre todo que resaltan por el color, son rojas, están muy bonitas. La canastita, obviamente. Y si ustedes tienen la aplicación de Uber, váyanse arriba donde dice viaje y van a tener la opción de rentar la bicicleta, es decir, ya ni siquiera necesitas suscribirte, ya está disponible. Está buenísimo eso. La Ciudad de México es la primera ciudad de Latinoamérica que tiene este servicio y por lo pronto van a estar disponibles de cinco de la mañana a medianoche a las doce y media en las zonas de Polanco, Ansures, La Juárez, La Condesa, Roma y Cuauhtémoc. Obviamente, pues este servicio piensan crecerlo, como podemos ver en el video, también tienen unos scooters. Bueno, por lo pronto nada más van a ser bicicletas. Y el anuncio lo hicieron como muy platillo, a mitad de semana. Sí, es claro. Hubo una gran reunión de medios de comunicación. Saludo a los buenos amigos de Uber que tienen este desarrollo aquí en nuestro país y entra de manera pues muy precisa en un entorno muy complicado de las bicicletas sin anclaje y los monopatines con el gobierno de la Ciudad de México. Exactamente. Es un momento en que precisamente levantaron algunos por allá e incluso se presta ciertas, no sé, suspicacias. Suspicacias, no sé si le de alguna. Pero bueno, ahí está. Los usuarios deberán de seleccionar la opción de viaje y seleccionar bicicleta. Van a identificar la bicicleta más cercana. Vas a tener 10 minutos para acercarte a la bicicleta y con el código QR destrabarla. Traen atrás una especie de gancho que no te permite utilizarla a menos que la destrabes. 10 pesos por desbloquearla y 3 por minuto de uso. Está un poco caro, si la usas 10 minutos te gastas 40 pesos, pues yo creo que mejor te vas en Uber, ¿no? Pero bueno, esa es la opción. pero ahí haces cardio, hombre. Haces una buena labor por tu cuerpo. Vale la pena. Ahí está la opción. Están muy bonitas las bicicletas. Yo incluso la tuiteé la primera que vi ahí en Polanco. El viernes vi una ya en... Yo en la semana vi varias en Polanco y en la Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc también. Camino a Multimedios me tocó ver varias en el parque este donde está el Monumento a la Madre, me parece. Por ahí, por ahí vi varias bicicletas y bien bonitas. Ahorita están muy bonitas, están muy bien cuidadas. Esperemos que como usuarios las cuidemos. Las cuidemos sobre todo porque han tenido mucha aceptación. Tú te paras en los saltos de Reforma y es que en Reforma hay una ciclovía que va por las laterales. Qué bárbaro, parece... No quiero hacer la comparación porque sí suena un poco chusca, pero parece Holanda, ¿no? Ves 20, 30 personas en bicicletas y todos listos para salir pedaleando a la primera. Estas bicicletas tienen una cosa, se me olvidó decirlo, son eléctricas también, es decir, no es tan cansado, vamos a decir, no llegas tan sudado a la hora de que llegas a tu sitio y todo lo demás, ¿no? Es un buen apunte. Armando, bueno, ya está la opción, ya están disponibles en las calles de la Ciudad de México. Oye, Armando, y sigue, seguimos con el tema de las tabletas y de todo esto con Samsung ahora. Nos vamos con estos plegables, sí, sigue el mercado... La necedad, diría yo. Bueno, quién sabe, salieron estos renders, estos renders están basados en una patente que metió Samsung esta semana y es como, yo la veo como esa caricatura del robot, ¿te acuerdas? Que se acaba de despliegar, te lo saqué y se abría, ¿no? Y luego se cerraba. Un teléfono que se hace tableta, que se hace pantalla. ¿Esto es ciencia ficción? Pues es una patente que acaba de meter Samsung. Samsung que no ha podido sacar todavía su primer modelo plegable por las circunstancias que ya platicamos. Y rompió, que sacó. Largo y tendido en este espacio. Pues se están metiendo esto. Este es una... Un render que hicieron la gente de Let's Go Digital, un sitio que se dedica mucho a este tipo de temas. Y pues lo presentaron para ver cómo se vería esto que en un futuro tal vez no muy lejano podamos ver este tipo de aparatos. Pero por lo pronto está algo que está pensando, está en la cabeza de los diseñadores, de los desarrolladores de Samsung. Y a lo mejor en un futuro podríamos verlo, ¿no? ¿Cómo ves? Muy bien, interesante. Lástima que no sea una realidad. Lástima que sea puritita ciencia ficción. Oye, ¿y así utilizan los drones para que se recuperen los ecosistemas? Exactamente. Qué bueno, es una buena medida y utilizar la tecnología para el bienestar o el beneficio del medio ambiente. A ver, veamos qué es lo que están haciendo en cuestión de drones. Ahí está. Esta es una empresa que se llama Biocarbon Engineering. Ellos tienen un servicio muy completo en el sentido de que primero lo que ellos hacen es analizar los lugares donde el ecosistema ha sufrido de algún tipo de devastación, por una mina, por una construcción, por simplemente la tala inmoderada. Ellos lo que hacen es determinar este lugar qué necesita para recuperarse en cuestión vegetal, qué tipo de árboles, cómo sembrarlos, dónde sembrarlos y para toda esta tecnología utiliza obviamente drones para levantar estos mapas. Y una vez realizado este estudio, una vez realizado todo esto, utiliza drones para plantar, puede transportar 300 pots, le llaman este lugar donde transportan las semillas y arrojarlos a la zona donde le van a sembrar en 18 minutos. Es decir, que no solamente nos ayuda a detectar cómo podemos ayudar a una zona, sino incluso realiza el sembrado de árboles. El problema del sembrado de árboles es que es muy difícil, es muy complejo, necesitas mucha gente y obviamente necesitas mucho tiempo y gastar mucho dinero para realizarlo. En este caso, bueno, pues ya es utilizable en cualquier ecosistema que haya sufrido este tipo de problemas y además no es un plan a futuro, es decir, esto que estamos viendo no es alguien que tiene muy buenas intenciones, al contrario, hasta la fecha han realizado siembra de unas 38 especies diferentes en Australia, en Myanmar y en el Reino Unido, en zonas tanto templadas, subtropicales y tropicales. Dan servicio de restauración de ecosistemas mediante la planta de árboles, ¿no? Entonces, pues hemos platicado mucho de los drones y de qué bonitas fotos toman y que a lo mejor cuánto cuesta tener uno y todo lo demás, pero aquí estamos viendo una utilización práctica de una tecnología que pues a lo mejor hasta hace unos, no meses, pero sí años, nos parecía un juguete, ¿no? Está bien. Y este juguete pues ya se está utilizando para... En beneficio del medio ambiente. En beneficio del medio ambiente. Armando, ¿dónde pueden ver todo esto? Reseñando.com tenemos toda esta información, no olviden visitarnos y también en mi Twitter arreigadas, arreigadas con Y, estoy todos los días, toda la semana platicando de muchos temas. tú que eres amante de los temas del espacio Júpiter y Saturno, se veía, en este caso, los anillos de Saturno se llegaron a ver en esta misma noche, me parece, de ayer para hoy a simple vista los anillos de Saturno. En una noche clara en una ciudad que no tenga tantas luces como la Ciudad de México. Es muy complicado y creo que esto ya es cuestión de, como tú dices, ir a un lugar muy oscuro, un lugar donde sí pueda, no haya contaminación lumínica y todo lo demás, pero sí necesitas una ayuda, ¿no? Por lo menos unos binoculares. A simple vista es muy difícil. Sí, a simple vista. Bueno, yo a simple vista veo una estrella sin mis lentes y veo ahí una plasta... Igual. Igual. Pero sí, no, no, si van a hacer este tipo de cosas, acérquense. Hay muchos sitios de gente que se dedica a esto en México y donde nos recomiendan a dónde ir a verlos. La propia UNAM luego pone sus telescopios, el gran tema es la Ciudad de México. Hay mucha luz. Estos lugares que te comento son gente que se van, por ejemplo, a lugares escogidos en la carretera Puebla, en el Ajusco, etcétera, donde sobre todo están seguros, que ese es el primer problema, ¿no? Y segundo, te ayudan porque es muy distinto llegar y ver el cielo que alguien te diga, mira, si ves para allá ves esto, si ves para allá ves el otro. Ahí está la nebulosa de quién sabe qué y ahí está el cinturón de quién sabe qué. Bueno. Incluso como les gusta mucho todo esto y les gusta mucho divulgarlo, les encanta que vaya gente a preguntarle si les enseña. Pues perfecto, Armando, muchas gracias, pues ahí seguiremos su Twitter, seguiremos su página de Internet y todo lo demás. Muchas gracias, buenos días. Abrazo, pausa, volvemos.